de la semana. Damas y caballeros, es dos de abril del año dos mil veinticuatro, yo saludo a Sofía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sofía Lamont? Bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Estar aquí contigo. Y saludo a Cristina Escobar, la Rulos, ¿Cómo estás, Rulos? Hola, y bien, regresando de vacaciones, muy bien. Por ahí también, para el comentario adicional, para el comentario que ustedes gustan, está a Beto Vázquez en Tijuana, el comentario tijuanense, ¿Cómo estás, Beto? Hola, muy bien, René. Bien, bien, gracias, muy bien. Y hoy está, está aquí con nosotros Andrea L, que no está ahorita, pero en un momento llega, que es la chica que cantó, pues, frente a una amiga en el Festival Pal Norte, que se hizo viralísima, está aquí con nosotros hoy, así es que vamos a comenzar. Rulos, Cristina Escobar, la Rulos, con, ¿Por dónde quieres, por dónde quieres empezar, Rulos? Bueno, pues quiero empezar hablando de Shakira, y por qué la están funando, no aguanta nada, ahora ya uno no puede decir nada, porque lo funan a uno, pues primero ya ves que Shakira cantaba, las mujeres facturan, las mujeres ya no lloran y estamos empoderadas, y dime tú quién eres, y no tengo roto el corazón, pero resulta que en la entrevista de esto, de la promoción de su álbum, habló de Barbie, de la película Barbie, y dijo, y dijo que no le había gustado a sus hijos, y que había sentido que era castrante para sus hijos, que era una sensación así, y que ella está criando a dos varones, y que se sintió un poco también así, que empoderaba a las mujeres, y que castraba a los hombres. Y entonces la funaron, funaron a Shakira por eso. Bueno, todas las, pues hay un montón de feministas diciendo, y entonces, ¿qué clase de empoderamiento quieres? Y entonces, si tú has facturado con el empoderamiento, le están reclamando por su opinión. ¿Por qué es cierto que es Barbie? Porque tiene dos hijos con pene. No te rías, Sofía. Tiene dos niños que tienen pene, que tienen... No, no, ¿qué fue eso? Textualmente, es una reinstauración violenta de la guerra de los sexos. O sea, como él, como ella dice, no, porque yo tengo dos hijos, y también quiero que crezcan empoderados. Pues sí. No, porque tus hijos ya estaban empoderados, porque traen pipí, porque traen el pene, y entonces. Porque son blancos. Pertenecen al heteropatrio. Porque son blancos. Blancos y privilegiados, ¿para qué los quieres? Empoderar, empoderan las vaginas, así están. Sí. Sin ninguna sensatez, de verdad, es increíble, pero bueno, Shakira tiene todo el derecho de querer empoderar a sus hijos, ¿no? ¿Tú tienes hijos, Sofía? Sí, tengo. ¿Hijos varodes? Sí. ¿Están empoderados? Sí. ¿Sí están empoderados? O también los vamos a quemar a todos ya. No, todos están empoderados en mi casa. Oye, es que hoy en día hay unas personas para las que todos los hombres, por tener pene, son violentadores sexuales y son violentadores de dinero y son violentadores de todo. Así lo vivo, así lo veo, ahora que hay una campaña a favor de Patricio Cabezut en las redes de parte de sus amigos. Sí. Este, Patricio Cabezut, como sabemos, está en un tema civil de divorcio, en una pelea por la costa de las hijas, y ahora tiene un tema penal, de pronto resulta ser que hay una acusación por delitos sexuales contra él, contra sus hijas, o sea, cometidos contra sus hijas, y eso es de la Hoffman. ¿Cuál Hoffman este, Rulos? Me está enseñando la Rulos. No sé cuál es Hoffman, pero son sus amigos. Pero no es de Ginny. Ah, no es de Ginny. Son dos gemelas Hoffman, que son, una es esposa de Molotov. Ok. Y otra no es famosa, y son amigas de Patricio Cabezut. Ya, y están poniendo ahí, yo te conozco, yo sé quién eres, y yo te apoyo. Yo te apoyo. Norberto Campos, que trabaja en este programa, que es muy amigo de Patricio Cabezut, está haciendo lo mismo. Reinaldo López, productor de Televisa, también puso su apoyo para Patricio Cabezut, y las respuestas son, van de todo tipo, pero principalmente hay grupos que definitivamente lo han centralizado todo en Patricio Cabezut. O sea, yo yo creo que hay una causa que están defendiendo, hay personas que defienden el tema de la deuda alimentaria, que a cada persona que apoya a Patricio Cabezut le dicen violador, mafioso. ¿En serio? Completamente. A mí me pasó. A mí me acaba de pasar. O sea, acabo de decir, hay que revisar este caso porque no sabemos exactamente qué es, y me contestaron que yo soy un encubridor, un violentador y un mafioso que está con él. Parecería ser que todo el tema es él, 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 él. Y parecería ser que todo el tema es que pague, que pague, que pague dinero. No parecen entender que el tema ya voló por la ventana, dado que hay una denuncia penal por violación contra dos niñas. Eso cambia todo el panorama. Hagan lo que hagan, quieran lo que quieran. Pero hay muchas personas con sus propias agendas, utilizando este caso, para llevarlo al punto como de la venganza personal. Aquí no hay venganzas personales en ese sentido para mí, simplemente es. Lo que entiendo es que hay un grupo de personas que se dedican a buscar un asunto de deudas alimentarias, ¿ok? Que es grave. En México hay muchos hombres, principalmente hombres, que no pagan su adeuda alimentaria. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Estamos en eso, Sofía. Tú conoces casos, ¿no? Sí. Todos conocemos casos. Todos conocemos casos. Mucho pinche güey que no paga. Exacto. Por sus tompiates. Eso es real. Es real, es totalmente real. También hay violencia vicaria. Esta violencia que es la de esconder o retirar el acceso a los hijos o a los seres queridos para vengarse de la pareja. Y hablarles mal, ¿no? De la pareja. En México, en México, esa violencia vicaria tiene perspectiva de género tan grande que solo está calificado como dentro de los delitos en contra de las mujeres. Pero yo creo que quienes cometen violencia vicaria, o sea, quienes esconden a los hijos, desde mi punto de vista muy personal, yo conozco mucho más casos de mujeres que esconden a los hijos que de hombres que esconden a los hijos. No sé tú. Sí, sí, son más las mujeres. Yo creo que sí, que no, que no lo va a ver el papá porque por mis polainas y porque soy la mujer. Eso sí creo yo que esa violencia vicaria, extrañamente en México, defiende a las mujeres, pero yo creo que lo cometen más las mujeres que los hombres. No tengo la estadística, pero me parece que sí. Quizá sea bueno que los hombres empiecen a hacer esa denuncia ante las autoridades para que se genere un precedente. Bueno, también tome en cuenta que las que en México los hombres no cuidaban a los niños. Los hombres este se dedicaban a llevar el dinero, supuestamente, y las mujeres cuidaban a los niños. Entonces de ahí como que se agarraron para no hacerse cargo. Pero hoy en día los hombres también tienen que llevarlos a la escuela, ponerlos a hacer sus tareas, llevarlos a jugar, estar con la psicóloga, y etcétera. Ya no se trata de eso nada más, ¿no? Pero bueno, entonces, y no es el caso de Patricio Cabezut. O sea, ese es un caso. Entonces, por lo visto él tiene, él está en el grupo de deudores alimentarios, porque está demandado por eso, y solamente aporta una cantidad mensual que no alcanza para las niñas, dice que no gana, y está definitivamente en un pleito con su ex, ¿no? Definitivamente está en un pleito con su ex. Pero alrededor hay toda una serie de satélites gritando y tratando de que se imponga su agenda. La de ellos, cada quien, su agenda. Y en medio una denuncia por violación contra dos niñas, que son las hijas de este hombre. En medio unas niñas sufriendo. Sí. Y entonces, Rulos, ¿qué hacemos con eso? Es muy triste, y de verdad, no se puede hacer ningún comentario porque no falta a alguien radical que vaya sobre ti y sin ningún argumento te acuse de algo. Yo ya lo viví. Te acuse de sí, ningún argumento. Yo ya lo viví, ya viví eso, ya lo vi, ya pasó, ya todo. Y al verlo, de repente digo, bueno, aquí no hay este, aquí no hay una búsqueda de la justicia. No, pues gente enojada viendo a ver quién se la paga. Yo por eso, yo por eso, una de estas personas que ayer comenté y me dijo, me mencionó y tal, y entonces no entiende que él tiene que pagar. Bueno, es que entiendan una cosa, el tema de la pensión, el tema de la deuda alimentaria en este momento es secundario. No lo quieren entender muchas personas. No por pagar esa deuda se le va a quitar la otra. Sí o no, porque no pague, ya ya violó a sus hijas. La otra es de oficio. La otra va de oficio y se tiene que perseguir hasta sus últimas consecuencias e implica cárcel, ¿no? Claro. Bueno, no es como que, ah, ya me pagó, ya quité esa denuncia. Eso no va a suceder, eso no sucede, eso sería una enorme ignorancia de parte de cualquier persona que dijera eso. No, esa es la que va, y es la que va primero y por encima de todo. Ahora, si es culpable, al bote. Si no es culpable, también tendría que haber una denuncia contra la mamá, ¿no? Se revive, se contrademande. Penal procesal, directamente, ¿no? Y entonces la que va al bote es ella. Entonces, sí están jugando, muchas personas allá afuera, en el tuit, están jugando con el destino de las personas. Bueno, de hecho, fíjate que su abogado habló con algunos medios de comunicación y decía que rápidamente lo habían declarado prófugo cuando ni siquiera tuvieron la notificación de estos cambios de acusaciones. O sea, que su equipo legal no se enteró hasta que se hizo público. Ahora, Patricio... ¿Cómo lo acusaban de prófugo? Si él tampoco sabía. Patricio Cabezut, definitivamente tiene un problema, como que toda la culpa se la echa a ella, ¿no? Y no es cierto. Tú, Rey, tú llegas a estar en una bronca de esas por tonterías que haces tú. Sí, 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 son problemas de pareja. Oye, pero tú hiciste... 50, 50. Tú hiciste taradeces para llegar a ese punto. Tú no detuviste las cosas en su momento. Ahora, él ya sacó un comunicado, una... ¿A quién le dijo esto, Patricio Cabezut? Mandó... Una carta, mandó una carta. Ok. Es la pronunciación que tiene. Mi vida se detuvo aquí y es la pura verdad, dice Cabezut. Pues hace dos años y cuatro meses, cuando me denunciaron falsamente que me separaron de mis hijas, me obligaron a salirme de mi propiedad, alejado de mis bienes, difamando mi honorabilidad de prestigio, como si me hubiera dado un infarto y quedé afectado, pero vivo. Agradecido, dice, a mis amigos y a mis nuevos amigos que siguen junto a mí y sin soltarme los de los medios de comunicación, las marcas, empresas, instituciones, gobierno y fundaciones altruistas que confiaron en mí también, gracias, y a las asociaciones que ven por la niñez en México al designarme como su embajador para liderar la lucha, visibilizar la ineficacia de un sistema fallido, la corrupción de las autoridades. No sabemos dónde está Patricio Cabezut. No. Porque evidentemente tiene una orden de aprehensión por esta acusación y tampoco sabemos dónde está Aurea Zapata ni sus hijas. No, lo último que informó es que no podía hablar ni sus abogados. Y que no, y que tampoco sabemos dónde está porque no se quiere presentar y no se quiere presentar con las niñas frente a un juez. Eso está raro, ¿no? Que ya le mandó. Que ya la había obligado. Ya mandó catear su casa, entiéndeme, ya mandó catear su casa. Departamento que le dejó pato. No, que es de Cabezut, pues, y que él paga el mantenimiento, pero. A ver, es que todo el tiempo están diciendo, dale el departamento, dale, págale, 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 ya no importa. Lo que importa es. Bueno, y además si le retienen dinero, ¿no? A él, a las niñas. Lo que importa es entender que se fueron a lo penal. Claro, ya está fuerte. Y quien haya hecho esa acción tiene que estar convencida o convencido de que está buscando justicia y no dinero. Porque si está buscando dinero y no justicia, se va a ir al bote también. Ese es otro delito. Ese es otro delito. Entonces, a mí no me digan que yo no puedo opinar o que yo no puedo comentar porque yo no tengo nada que ver en el asunto. Lo estoy viendo desde afuera y veo lo que veo. Claro. Entonces, aquí se supone que aquí en la taquilla va a haber un debate con abogados y con una de estas activistas de deuda alimentaria que lo que yo quiero es que venga a hablar de las deudas alimentarias, no, ni siquiera de Cabezut, ¿me entiendes? Sino del problema que hay con la deuda alimentaria en general, ¿no? Y con respecto a Cabezut hay que aclarar muy bien lo que es del derecho civil y lo que es del derecho penal. Y el derecho penal va primero. Punto. Ese es donde te mandan a la policía, donde te arrestan, donde te leen tus derechos, donde te ponen tus esposas, te suben y te mandan al reclusorio oriente y ahí te dejan. Y ahí sí, para pagar, a ver cómo le se va a pagar, ¿no? Y a ver si es culpable. A ver si, pero ahora sí que primero va para afuera completamente el tema de las pensiones, eso lo vamos a ver después. Ahorita el tema más importante, alguien lo empezó y tiene que ver con la posible violación de dos niñas menores y eso, eso va por encima de todo lo demás. Esa es mi opinión y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque si no cambia ni para la ley, tampoco va a cambiar para mí. Además es lo más grave, ¿no? A mí me parece increíble la manera en la que están tratando de encerrar a todos los que están, opinan bien de Patricio Cabezut, en una red de mafiosos. Sí. ¿De dónde sacan eso? Y de dónde... Es que es lógico, te dicen. Es lógico, porque él es malo. ¿Por qué? Porque él ya demostró ser malo. Él ya debe dinero y entonces ahora es culpable de todo lo que se le acuse. Una cosa es de ver dinero y otra cosa. Es que decía que la prueba que habían hecho se supone que es especializada y es irrefutable y que ya esta prueba era ya... y luego salió en ese momento. Esa prueba se hizo con particulares, ¿eh? Porque ya no ha llevado a las autoridades, a las niñas. Esa prueba no la hicieron, no la hizo la Fiscalía. Ok, entonces, pero también, según entiendo, mucho, mucho lo comparan con el caso de un señor Parra, ¿no? Ok, el señor Parra, el peritaje que le hicieron para entambarlo también era privado, no era de la Fiscalía o fue de la Fiscalía. Porque es que es que es increíble, o sea, todo esto lo único que hace es entorpecer el acceso a la justicia para los niños y las niñas. Y todo esto viene de perversiones en la ley. La ley está pervertida y si hay una mafia en este país es la mafia de los abogados que usan estas leyes para pervertirlas y retorcerlas todavía más buscando una sola cosa, dinero. Dinero. Entonces, en medio de este caso y siguiendo viendo porque los días siguen pasando, vamos a ver cómo va. Ok, así será. Así será por el momento. Voy a hacer un cortecito rápido y regresamos a la taquilla. Ya estamos de regreso en la taquilla, damas y caballeros, y ahora este Alemania legalizó el consumo recreativo de la cannabis. Se les informa que si van a Alemania, hay Deutschland. Pues si todo se... A ver, Reto, ¿tú has ido a Alemania? No, en Alemania no he estado. No has estado. ¿Tú, Rulo, has estado en Alemania? No, fíjate que no, si te fallo. A ver, muy bien. Entonces, este... Si nunca han ido a Alemania, no saben que en Alemania todo el tiempo la gente está fumando marihuana a todas horas. En Berlín es un marihuanadero desde hace... Y la última vez que esto yo lo vi fue hace 10 años. Y lo hacían ilegal. No, que ilegal. O sea, yo salgo con un amigo en Berlín, mexicano, y entonces ahí vamos, sí, caminando. Éramos tres amigos. Una amiga que iba conmigo en aquel entonces y este amigo que me encontré allá. Y ahí vamos, te saca su toque de mota así y empieza a fumar en el restaurante afuera, en la terracita. Y te digo, ¿qué estás haciendo? Me dicen, no, pues aquí fumamos. Digo, pero no es legal, ¿no? Pero así es. Pero nadie me dice nada. Ahora la legalizan ya, ¿pa' qué? ¿No? Pues o sea, está ilegalizada. Ya, pa' no dejar, pa' no dejar. Sí, sí. Legalizada, este, el consumo recreativo, se opusieron los conservadores y las asociaciones médicas, pero les valió. Legalizaron la mota para consumo recreativo los alemanes y ahora sí. Lo hicieron de forma formal, valga la redundancia. Ok, otra más, Calimba, Rulos. Híjole, pero mira, Calimba hizo un acto de valentía y el día de ayer fue a la fiscalía a pedir que lo investigaran a él. Unas acusaciones que hizo una mujer, así nomás, una mujer rando, que no lo denunció, sino que dijo, story time de cuando Calimba, de mi, y entonces empezó a contar una historia de cuando ella tenía 19 años y andaba en la party. Te la, te la, te la, te la, te la, te te digo que nos fuimos todos con la finta de esta mujer, es una pena, ofrezco una disculpa. Fue una mujer que puso una cosa y después cayeron varios, sabes a quién le leí yo la nota, al C4 Jiménez, y ese hombre siempre verifica. No, 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 ojo, ojo, no, no se confundan. A ver. Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue en su marcha es lo de Melisa Galindo, que esta es a lo que se refiría C4 Jiménez. Eso sigue el proceso, ojo, es así, es una denuncia, es así, es contrademandable, ya está contrademandada, esta sigue su proceso, de hecho mañana miércoles tienen una, ¿cómo se dice? Una, un encuentro, un careo, ándale. Mañana es parte importante del proceso. Lo que Calimba fue hacer, fue que una mujer random, ahí que se puso anónima, salió a decir en TikTok, historieta, que cuando yo tenía 19 y Calimba de mí, ahí les va, y contó una historia random, y se quedó así, esa mujer no denunció, no nada, solo lo contó en TikTok como un historietario. Ya, ya, entonces Calimba fue a levantar. Calimba ya no soportó, Calimba dijo, no, ya paren, fue y dijo, quiero que investiguen esta historia. Ok, ok, lo que Calimba levantó fue una denuncia de hechos, fue y denunció los hechos, y dice, ya estoy harto, estoy agotado, están dañando a mi familia, a mi carrera, pero mi familia, mis seres queridos, es lo que me importa, esto se lo dijo a Ventaneando. Sí. Después, esta, esta usuaria en, en TikTok retiró las famosas acusaciones y dice que Calimba es muy fácil subir un video a una red social, aventar la piedra y esconder la mano, y el que se queda con las consecuencias soy yo. Claro. Sí. O sea, es que él es el famoso. No estoy causando una denuncia en contra del usuario, estoy pidiendo que se investigue la acusación que ella hizo, o sea, investiguen la acusación a ver si es cierta. Ya tuvimos que llegar ahí. Sí, eso fue, eso fue lo que hizo, literal, por tanto. Caso Edgar Ozeransky. Exactamente. Otro más en el que las activistas. Y ya ganó. A mí, yo entrevisté a Edgar Ozeransky cuando empezó ese caso. Y en el Twitter, encubridor, violentador, mafioso, agresivo, y lo que es peor, se ponen a decir cosas de un niño menor que no tiene nada que ver en esto, que tenía que ver conmigo, y hacen cosas dañinas para niños de maneras que no se entienden. Pero, pero. Hay gente muy loca. Pero entonces, Ozeransky, Edgar Ozeransky, fue y puso una demanda por daño moral y una demanda por difamación y la ganó. La ganó. El juez dijo, esta mujer está, pues, básicamente no está, no loca, pero está diciendo, no está probando nada, no está, y además no denunció nada, no fue a las autoridades, pero resulta ser que hay un grupo de personas que dicen que todo esto es un complot, y que todo el tiempo los hombres no se deben defender, solo deben agacharse allí y ser latigueados porque nos atras hemos sufrido, no tiene sentido, no tiene sentido. Sí, es que no puedes generalizar. Ok, este, vamos a esto. Rulos. Sí. Vamos a hablar de. Van a decir, van a decir que el día de hoy estamos contra las feministas y todo, pero a propósito de esto, fíjense, no sé si han visto. No, no, espera, espera, qué bueno, qué bueno que digas eso, qué bueno que digas eso. O sea, no, están en contra de sí mismas. Todo eso que hacen es dañino para su causa. El verdadero activismo, el activismo, activismo, no es así. Sí, porque están dañando la, es un después, se está convirtiendo en un despropósito. Están generando aislarse nada más, en lugar de integrarse a la sociedad. Se vuelve sectario. Para que esa integración realmente permee y funcione para todos y todas, no solamente para unas personas que personalizan el asunto por un favor o por el otro. O sea, yo honestamente. El objetivo del feminismo debería ser que no existiera el feminismo. Acúsenme de lo que gusten, encantados de la vida. Aquí en este proceso, alguien sí cometió un delito en el proceso y no fui yo. En el proceso de te acuso, no sé qué. Alguien cometió un delito y no fui yo. De datos personales, afortunadamente recapacitó, pero me parece que si no se serenan, si no se tranquilizan, si no escuchan el argumento de las otras personas, no ayuda. Ok, este, ahora sí. Y con esos te vas a poner a debatir. ¿Por qué no cambias cámaras, Beto? ¿Qué te pasa? Ahora sí, con esos hay que ponerse a debatir. No me voy a poner a debatir. Hay que ponerse a debatir. Pero es que, es que no, no están, yo creo que no están buscando un diálogo, un, una, un debate. No, están buscando anular. Exactamente. Anular todo tipo de pensamiento diferente. Pero yo no. No, no, tú no. Yo puedo presentar el pensamiento de estas personas y puede estar interesante, pero yo no me sumo a ese pensamiento, yo no pienso como esas personas y tampoco tengo por qué admitir que me digan cómo es que estoy pensando o quién es el que soy, o sea, pero nadie tampoco, ¿no? Para el caso. En fin. Bueno, yo quería hablar de un, de, no sé si ya vieron, el reality, un reality que tiene Netflix que se llama Habilidad Física 100. No. Muchísimo dinero, es un reality coreano, pero quiero hablar de esto. Todos son atletas, todos, y todos están en igualdad de condiciones. Estamos hablando que está un hombre súper alto y súper mamey, pero está la deportista corredora, pero está el crossfitero, pero está el escato, pero está, todos con cuerpos atléticos o no, porque incluso hay luchadores que son más, más chovis, por así decirlo. Pero entonces aquí, si, si se quieren adentrar a la discusión, si somos iguales en el deporte. No. No, no, no. No, este es el, ¿sabes? Este es el, o sea, las pocas deportistas, estamos hablando de deportistas de alto rendimiento que llegan a la final en Habilidad Física 100, ya llega un punto que ya no te da, ya no te da el cuerpo por los retos, que son los mismos para todos. Aquí no es, tú eres chiquita y niña, te voy a poner. No, es igual, igualdad de condiciones en el deporte, son los mismos retos y yo creo que si lo ve una feminista va a decir que está mal enfocado. Mira. Pero ahí queda claro que en el deporte, aunque tú seas una súper ultra mujer, no hay manera. Mira, si fuera el mismo tema y fuera box, la teoría es que tendrían que poner a pelear a los milimoscas contra los pesados, así de los welters y todos allá. Pues sí, evidentemente unos van a golpear, se va a acabar, o sea, y si uno de ellos, o sea, hay categorías. Estás intercambiado. Pero ya lo hicieron, o sea, es que esto nunca ha funcionado, lo hicieron, no sé si te acuerdas en la temporada pasada de la taquilla PM, hablamos de ese tema, o sea, pusieron a pelear a un trans contra una mujer, porque supuestamente eran del mismo peso. O sea, algo pero profesional. Profesional, pero pelearon en una jaula, ¿ok? Esto fue en Combate a Américas, en Estados Unidos, ¿ok? Pelearon en una jaula, obviamente, la mujer le metió un buen gancho y lo puso medio mal, pero se recuperó así y le puso una. Mira, el único problema de esas peleas es cuando de repente volteas y te das cuenta que tienes los testículos de esta persona aquí enfrente y que no es una chica. O sea, que realmente tienen, o sea, pero hay una, hay una visión muy agresiva al respecto que no admite este, opiniones porque pues no, no, no las admite. Entonces, bueno, vamos a, vamos a ver, o sea, finalmente. Voy a hacer un cortecito más, hoy viene Bárbara Torres a platicar con nosotros después de haber medio enloquecido de menopausia en la casa de los famosos. No se vayan, es la taquilla. Ya regresamos, damas y caballeros, ahora sí, rápidamente, Rulos, que va a haber este curb para los mascotas. Ahora sí que es inalbur para tus peluditos. ¿Y sabes qué es lo peor? O sea, curb para el peludito. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te van a multar si no lo haces. Pero mira, yo me la voy a llevar leve porque siempre las plataformas gubernamentales luego se caen. Lo intentas, lo intentas y se caen. ¿Cómo? Ya va a haber un control. Ya te pueden parar y decir, oiga, y el curb de su perro, no, no lo han registrado. O sea, ahí va la multa. ¿Cómo? ¿Así? O sea, tú te metes a una plataforma y registras el nombre de tu perro y todo lo que te pidan te da un número y ese es el curb de tu perro. ¿Ahora sí son perritos? También. De tus mascotas. No sé, hay gente que tiene mascotas muy exóticas. Pero bueno, lo más común son los perros y los gatos, pues ahora los tienes que registrar. Wow. No sé qué decir. Esto es un impedimento más para tener una mascota. Todas las personas que dicen, oye, no importa, es un trámite y es un impedimento más. Oye, es un trámite y si es multa, si te vean en la calle. También puede servirse para corrupción, pero estoy pensando si tienes una, hay gente que tiene a sus mascotas y se va de vacaciones y la avienta a la calle. ¿Tú sabes cómo están catalogadas los animales en la ley? Como objetos. Objetos. No, eso está muy mal. No, 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 es que esos son, son objetos. No, los animales no son objetos. Bueno, en la ley así son, pero ahora han cambiado la ley para que sean seres sentientes. Seres birbos. Y entonces ahora tienes que tener un curb, si tienes una mascota, pues no tengo una mascota y ya no tengo por qué tener una. Lo registro así. No, a la goma, si yo pensaba tener una, ahora menos. No, un perrito. Es que imagínate. No, la chinga, ¿por qué? Ahora tengo que ir a un pinche trámite gubernamental con unos burócratas de basura a que ponga ahí una penjada de esas para tener un perro. O sea, espérate, ya estamos pagando impuestos sobre, sobre todo. No cuesta, no cuesta. No me vale. Estamos pagando impuestos sobre todo y lo usan para hacer una oficina donde le hagan un curpa al perro. No me vengan con fregaderas. Y luego siguen las plantas. Ahora te voy a decir que hay. Váyanse a la mierda. Perdón, perdón. No, lo siento mucho. ¿Qué tal? No, políticos asquerosos, idiotas, haciendo estupideces. Eso sí, políticos asquerosos. Ok, está bien, ya no puedo tener una mascota porque ahora tengo que tener, bueno, lo puedo tener, pero tengo que sacarle un curpa. Váyanse por un tubo. Ahí están rogando. Adopten, perritos. Ahora lo adopto y tengo que ir a una pinche oficina de gobierno a sacarle un curpa. Esa línea. Mi madre. No, no voy a la por. ¿A qué? ¿Qué es? ¿El INE? Es en línea. En línea. Me vale. No voy a ocupar un segundo en esa estupidez para darle más bola al gobierno que no hace nada más que hacer estas idioteses. Perdón. Pónganse a trabajar. Hay cosas muy importantes. Están viendo lo que está pasando y lo que está sufriendo la sociedad y la infancia y hacen estas taradeces. Perdón. Kirk, ni qué mis polainas. Todos son ganas de sacar lana, ¿sabes? De meterte una multa. Para que te saquen lana. Es año de Hidalgo. Año de Hidalgo. Año de Hidalgo. Cristian tiene novia. Fíjese que Cristian Castro es el mil amores. O sea, acaba de terminar con su... El mes pasado terminó con su novia que le presentó a su mamá y ahora publica. Ay, indescriptible. Gracias, Dios, por la presencia de mi dulce novia. La carita, la carita. Oye, pero apenas hace un mes andaba con una y luego hay otra que dice, oye, si andábamos quedando, hasta me pagó unos boletos para el viaje y ahora sale, es el gavilán pollero. Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente, Rulitos. ¿Por qué? Me pusiste a ver siempre reinas. Ay, ¿qué tal? Te encantó. O sea, un día, un día Cristian llegó y dijo, claro, es que te presento a mi nueva novia. Y yo dije, duró como dos semanas. Y se casó. Sí, que siempre se casa y luego hace masajito con Sayote. Yo quiero ser como Cristian. No, gracias. No, no estás. Tan de corazón así, tan... No, porque tienes viendo siempre reina, Rulitos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Cuéntame. Está todo actuado. ¿Sí? No todo. No dudo que se hayan peleado, pero dudo que se hayan peleado y que estén haciendo esto como parte de su contrato. Pues dentro del juego a veces te enojas. No, claro, tú tienes que sembrar. A ver, espérame. Lucía Méndez va en un descapotable, en un Mercedes descapotable como el santo. ¿Esa es su vida? Es de realización. Y llega y estaciona el Mercedes así, en donde están los parquiles, las rayas del parquilio, todo mal puesto ahí y sale en su gente. Maneja un Mercedes descapotable como el santo y lo deja abierto en la Ciudad de México. Se llega a un restaurante y se baja y deja abierto el descapotable ahí. Con su bolsa. En la Ciudad de México. Ay, por favor. O sea, donde sí les creo es en el off the record. Cuando ella dice de Verónica Castro, ah, y ahora le voy a dar atención mundial a esta. Así dijo. Así dijo. Que era mío. O cuando hacen comentarios como Lorena Herrera, que Lorena Herrera miente. Mira, escucha este audio. Escucha este cachito de audio. Mira, oye eso. Es más, en 34 años, en mi trayectoria, yo jamás me he peleado con él. ¿Y Facundo? No, pero ¿por qué no le dije a la hombre? Está mintiendo, pero se ha peleado. Claro que se ha peleado. Y también se peleó con los del programa ese que le hicieron una broma súper pesada. Se peleó. También se peleó con ellos. Se peleó. Oye, bueno, regreso nada más. Tengo una foto de Lovely W. Y, Lovely W. Y, que es la novia de Cristian Castro. Ahí la tenemos. Es güerita. Pues sí la tienen. Pues es güerita. Es este... Pues sí, se ve bien. Yo quiero ser como Cristian, así de enamorado. A ver, ¿cuánto le dura a ti? ¿Cuánto le dura el amor? Mira, te está viendo ahí, Cristian. Te ve bien. Ahorita se ve bien. Cristian. Oigan, este... Fíjense que hay una... Hay una historia de una chica que estuvo en Pal Norte. Pal Norte, un festival de música. Y se presentó ahí, se llama Andrea L. Hay unas imágenes que se viralizaron. Pon las imágenes, por favor. Así estaba. Así estaba Andrea L. cantando frente a su amiga en el Pal Norte. Así la vimos. Y ahora la vemos, pero aquí, damas y caballeros. Aquí está un aplauso, por favor, Sofía, para Andrea. Andrea, ¿qué pasó allí? ¿Cuál fue la circunstancia o qué? ¿Cuál fue la circunstancia? No, pues bueno, pues fui invitada, ¿no? A cantar en este gran festival, en el cual estoy muy agradecida con ellos de haber podido presentarme ahí. Y pues nada, yo ya estaba mentalizada, obviamente, de que yo era la primera en abrir escenario acústico y que probablemente iba a haber poca gente, ¿no? Pero, pues bueno, yo me entregué a ir al escenario y di... A mí me dijeron mis papás de chiquita. O haces algo bien o mejor no lo hagas. Y yo eso es lo que hice. ¿Diste el 100? Sí. ¿El 100? La verdad, sí. O sea, era tu escenario, tu momento. ¿No lo pensabas desperdiciar? No lo pensaba desperdiciar. Así es, exacto. ¿Cómo la ves? Muy bien. Si hay una persona o no hay, hay que hacerlo... Si como actriz tú llegas al teatro y hay una persona y te das la obra... Sí. Yo lo he hecho. Sí. ¿Rulos? ¿Tú qué? ¿Tú cómo ves? ¡Oh, está admirable! ¡Está admirable! A todos nos dio gusto y seguramente a ella le dio más gusto la reacción del público. Ay, sí, no, fue... Ha sido una locura, o sea, ha sido impresionante. Ni por aquí me hubiera pasado que esto iba a pasar, o sea, yo ya iba medio agüita de ya a mi regreso y pues ha sido una... ¿Cuántos seguidores te crecieron? Pues mira, tenía en Instagram, tenía como 14 y algo y ahorita no sé cuántos van, pero van como 30 y algo. Ah, o sea, más de 15 mil personas se suscribieron a tu Instagram después de esto. Y en TikTok también, o sea, están así de que... O sea, ahorita siguen subiendo, suben y suben y yo estoy... Y ahora la voy a seguir yo. Ah, gracias. A ver, tu nombre es Andrea L. Andrea E-L-E-M-X. Oye, pero entonces, ¿que la voz no te da la fuerza que te da las redes o qué pasa ahí? Pues mira, yo la verdad es que ya hace un ratote que estuve en La Voz, hace... Yo estuve en la cuarta temporada, imagínate. Ajá. Entonces, pues, ya llovió de eso, ¿no? Ay, esas fotos son de La Voz. Así es. Precisamente. O sea, que lo que me estás diciendo es que tú puedes ir a La Voz, salir y probablemente no resulta ser famosa. Sí. ¿Por qué? Totalmente. Pues no sé qué pasa ahí. Porque si se supone que la tele es lo que nos hace grandes y vivos y todo eso. Fíjate que no sé qué pasa que no apoyan mucho a los talentos, la verdad. No, no apoyan nada a los talentos. No apoyan nada. Cuando sales de ahí, te toca a ti hacer tu carrera. ¿Tú te acuerdas de quién ganó La Primera Voz? Un señor que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero cantaba las de Pedro Infante. Lo hacía increíble y al final ya nadie supo nada de él. Sí, o sea, es una lástima que no, aparte, es muy triste que no apoyen talentos verdaderos y que apoyen gente que luego las letras o la música es así como que dices, ay, hijo. Te voy a buscar aquí en Spotify, fíjate, Andrea. A ver, mientras tanto pregúntenle cosas, por favor, chicos, Andrea. ¿Qué lugar quedé en La Voz? Mira, recuerdo que llegué a Knockouts, o sea, después de la batalla, me robó Julián en las batallas y de ahí Julián dijo, bueno, ya. ¿Quién fue tu primer coach? Mi primer coach fue Laura Pausini y luego ya me robó Julián Álvarez. ¿Y tú querías a Laura Pausini? Sí, no, hombre, yo desde que se... O sea, Laura se cuenta que yo canté y fue la última, ya sabes, así que al final así de que estoy cantando, le pica y yo me volví súper loca ahí de cuando se volteó ella. Y yo desde que empezó La Voz dije, yo me quiero ir con Laura. Siempre he sido... El primer disco que tuve yo con mis manos de chiquita fue el de Laura Pausini. Bueno, yo acabo de encontrar tu Spotify aquí, de Andrea L, para que la gente lo conozca. Ay, gracias. Yo me meto a compartirlo, por favor. Por favor. Este, que es este, mira, ahí lo tienes, Andrea L. Ese eres tú, ¿verdad? Exacto. Ay, guau. Y apenas tienes, mira nada más, como tú tienes 6,523 reproducciones, dices, solo quiero que me hagas y apenas 3,503, Andrea. No tenía nada, de verdad no los estoy diciendo. No tenía nada y ahora ya tiene. Y es que aparte, recientemente, antes del Pal Norte, cambié toda mi imagen y mi nombre y así, entonces, pues, ha sido un poco difícil, ¿no? Que me otra vez... O sea, antes te llamabas, no te llamabas Andrea L. No, no me llamaba Andrea L, me llamaba Andrea L. López, ese es mi nombre. Y entonces, ¿qué estabas cantando en el momento en que ocurrió lo que ocurrió? ¿Qué estaba cantando en el Pal Norte o...? Sí, ¿qué estabas cantando? ¿Cuál era de las canciones? Todo mi EP pasado, que está en el perfil de Andrea López, que ya tengo que conectar esos dos perfiles ahí. Pero también son parte de mí esas canciones. Ponme la imagen del Pal Norte, por favor, y nada más dime una cosa, Andrea. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentías en ese momento? Ay, pues, mira, la verdad es que antes de entrar al escenario, solo recuerdo que literal toqué el piso y dije, pase lo que pase, o sea, estoy muy agradecido. O sea, como que agradecí mucho a Diosito, a la vida de que dije, aquí tengo que estar y voy a darlo, o sea, quien esté, yo tengo que entregarme, ¿no? Obviamente, cuando ya entré, yo esperaba también ver poquita más gente, pero ya como que al soltarme y así dije, ay, quien esté, tengo que disfrutarlo, o sea, ya, me solté. Me solté. Hubo un momento en el que sí, antes de la última canción estaba ya, no podía, como que mi energía estaba así como que, híjole, como no había también gente, pues yo quería estar, yo estaba muy arriba y obviamente, sí, al no ver gente, sí, fue como un poquito difícil, pero dije, no, 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 yo puedo, yo puedo, al final, pum. Oye, ¿y ella es tu amiga? ¿Sí es tu amiga? O que decían que qué buena amiga tienes. Es muy chistoso porque ella la conocí apenas hace dos meses, pero por redes sociales, por Instagram, me habló. Me dijo, ay, me encanta tu proyecto, no sé, que ella también es cantautora, se llama Viana. Y por ahí estuvimos mensajeando, me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir al Pal Norte y te voy a ver. Pues Andrea L, lograste la pesadilla o la locura que todo el mundo ha pensado, de qué tal que salgo y no más está mi amiga, pero te la echaste completa y te generó fans, te generó estar aquí sentada hoy. Así es. Sorprende. Muy bien, ya la conocen, damas y caballeros, se llama Andrea L, escuchen sus canciones. Por favor. No la dejen sola, no la dejen sola. Por favor, y próximamente voy a hacer un concierto aquí en Sudaméxico, a ver si este sí se llena, por favor. Órale, muy bien, es Andrea L, ya la conocen. Oye, antes de irnos, trolearon a los fans de Kendrick Lamar, los engañaron con que venía y no viene. Eso sí estuvo duro, ¿eh? Sí, lo que pasa es que como canceló en el Paz Norte, muchos fans, se publicó ahí una nota muy seria que venía gratis. Y resulta que es una cosa que es, este, que es, es su día de los inocentes. Broma de abril. O sea, que no viene gratis. April is full. Muy bien. Es como el día de los inocentes, nada más que en abril en Estados Unidos. Sí, que se la creen. Sofía Lamont, gracias. Rulos, gracias. Gracias. Beto Bastos, gracias. Andrea L, gracias. Muchas gracias. Y continuamos porque aquí comienza la entrevista con Bárbara Torres. No se muevan, es la taquilla. Ya. Damas y caballeros, no se les olvide suscribirse y poner notificaciones en donde sea que nos estén viendo o escuchando. Y ahora, damas y caballeros, Bárbara Torres. Hola, Bárbara, ¿cómo estás, mi amor? Hola. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la vida? Divina. ¿Cómo vas? Y más que me invitaste acá, más feliz de la vida todavía. O sea, ¿cómo vas? En este lugar divino que tienes. Está divino este lugar. O sea, la gente no sé si lo puede ver todo, pero no saben lo divino que es este lugar. Está hermoso, hermoso. Gracias. Hermoso. Gracias, sí. Pues es que también no podíamos recibir grandes artistas en cualquier lugar. Ah. Es en serio, Bárbara. O sea, imagínate nada más que hacemos una especie de podcast como son. ¿Cómo los vamos a recibir a ustedes? Eso no tiene sentido. Está divino. Muy. La gente tiene que ver todo esto. Aparte, es cada detalle que está cuidado, cada cosita, cada adorno. Hay un cuadro de Ed Wood, que es lo máximo del planeta. O sea, hay cosas, hay muñequitos de Star Trek. O sea, no saben, no saben lo cuidado que está este lugar. La cantidad de babosadas que uno compra, ¿verdad? Divino. Ay, mira, meteoro. Este es Astro Boy. Astro Boy, perdón, no meteoro, Astro Boy. Astro Boy. Lo voy a poner a chiquita. Lo voy a poner a chiquita. Bueno, oye, Bárbara, me da mucho gusto verte. Igualmente. Me da mucho gusto. Primero nos reencontramos en la Casa de los Famosos. Sí. Que fue una experiencia heavy, ¿verdad? Fue heavy, fue... Pero fíjate que lo volvería a hacer, ¿eh? ¡Anda! Yo lo volvería a hacer tranquilamente con la mano en la cintura porque ya sé para qué lado va el Waze. O sea, saliendo la ruta, sí puede haber pozos y todo eso y montañitas y topes y cosas que uno no. Pero la neta sí lo volvería a hacer. Sí entraría con un séquito de pastillas para estar tranquila. Eso sí lo haría, la verdad. Así como tenían mis compañeros ahí que tenían su mota, que yo luego me enteré porque yo ni sabía. Entonces, ah, claro, con mota cualquiera es un santo. Entonces, el punto es que yo entraría con mi séquito de mis pastillitas para estar tranquila, para estar cool, para estar relax, para estar lax, don't do it. Así como soy afuera, porque afuera yo soy así. Fíjate lo que es la vida. Soy súper relax afuera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que los compañeros que se...? Pues ahí dijeron un día, yo no lo dije. Lo dijeron un día que tenían sus gomitas de mota y charala, charala. Ah, pueden haber sido gomitas de CBD, claro. Claro, sí, de cannabidiol. Claro, entonces uno entra con eso, imagínate, con razón, yo de repente le decían, ¿qué piensas? Nada pienso, me decían. Y yo decía, ay, qué lindo que pasa. Qué linda persona, sí, está tomando gomitas de CBD. O sea, oye, pero a ver, a ver, a ver, vamos por partes. Está bien todo, pero para ti sí te la viviste. O sea, esa es parte del chiste de la casa, entrar y vivirla a lo que salga. Entonces, este, todo el mundo estaba, este, yo estaba preocupadón, ¿sabes? Yo estaba preocupadón. Yo decía, sí, Bárbara, ¿estará consciente? No, ahí adentro no estás consciente de lo que pasa. Pero aparte pasa una cosa bien chistosa, René. No sé si te pasó a ti cuando entraste. Adentro se vive una realidad y afuera se ve otra cosa. O sea, adentro estaba todo bien. Sí. Porque estaba todo bien, porque las discusiones sí tuvimos, dos, tres discusiones, pero el resto estaba todo bien. Y afuera sales y es la Tercera Guerra Mundial y tú dices, güey, ¿qué hice? Por eso, por eso. Pero es caótico, porque la gente no sabe que ese programa también se edita. ¿Sabes qué es lo que más miedo da? Lo que más miedo da es cuando estás adentro, ya hice algo que va a terminar con mi vida y mi carrera. Y no tengo control. Entonces no puedo decir nada, porque no sé cómo reaccionó la gente. No sé qué está pasando allá afuera. Probablemente es algo que ya no tengo trabajo, ya se armó un relajo. Y hubo pasión, ¿eh? Hubo mucha pasión. Hubo pasión. Y fíjate que dentro de la pasión hubo algo que me gustó mucho, que es de gente que luego me dijo, tú fuiste la única que estuve adentro y fue realmente como era. Pues, ¿cómo eras? Es lo que te dije yo al salir. Te dije, te felicito, te rompiste, te quebraste, te lloraste. Ese se trata de esa locura. Es que me acalcó, yo me pasó de todo. Sí. Y entré con menopausa. Y repito lo que digo a toda la gente que me hacen entrevistas y digo, no es ni una justificación ni ponerse en modo víctima. Es decir, entré con un estado que sí era real. Si lloré, lloré. La gente que hacemos comedia lloramos, nos enojamos, nos ponemos tristes, alegres. Y hay otra cosa que justamente ayer leí una frase bien bonita que decía, pareciera que decir lo que uno piensa es agresión. Y a veces decir, a mí esta taza no me gusta. A ti te gusta esta taza, René, pero a mí esta taza no me gusta. ¡Ay, qué agresiva! No, ¿por qué? Yo te estoy diciendo que a mí esta taza no me gusta. Entonces, todo eso lo aprendí después, fíjate, saliendo. Saliendo, lo aprendí a todo eso que vi y aprendí un montón de cosas de gente que a veces les encanta opinar sin saber. Pues sí, Bárbara, pero bueno. ¿Y cómo te metiste? O sea, ¿cómo fue que te convencieron para entrar primero? Pues me metí, primero yo no quería, me hablaron cinco veces de tele. Yo, no, porque estoy con la menopausia, no, porque estoy con la menopausia, no, porque yo sabía cómo estaba. O sea, sabía mis cambios de humor, sabía que estaba triste, sabía que estaba contenta, sabía que me enojaba. Entonces, ¿fue el dinero? Sí, ¿verdad? Exacto, pues sí, llega un momento que dices, bueno, está bien, sí necesito este dinero. Dije, está bien, pues sí, vamos a hacerlo. Pero, por eso te digo, no me arrepiento de haberlo hecho y lo volvería a hacer. Pero a ver, ya estás capitalizando. El otro día vi un show tuyo que está en el Teatro Versalles. Es que yo ya no entiendo bien, porque ahora allá por esa zona, en los edificios, hacen teatros en pisos. Entonces, está, por un lado está el Milán y el Foro Lucerna. Y ahora está el nuevo Teatro Silvia Pinal. Sí. Y arriba tiene un teatro de ciento y tantas butacas que se llama el Teatro Versalles. Ese estaba cerrado. Sí, es lo que veo. Hay un productor que se llama Mike Briones, que lo reabrió. Y que es donde está montando los shows. Me cayó bien, se ve muy activo. Es una persona súper trabajadora, súper entusiasta, o sea, le mete toda la actitud, está permanentemente arreglando el teatro. El teatro está así como esto, hasta el último detalle. Está muy bien. Hasta el último detalle. Está muy bien, yo no me lo esperaba. Te lo digo en serio, no me esperaba ni el teatro, ni la manera en la que lo remodelaron. Porque sí me acuerdo, si no me equivoco, eso era la parte de arriba del viejo teatro Silvia Pinal. Es la parte de arriba, exactamente. Entonces, digamos que todavía se ve como esa parte de lo que era el follero, el lobby, esto. Exactamente. Y entonces entras a la parte de arriba, es un teatro íntimo. Es un teatro íntimo, es un teatro chiquito, pero es un teatro que cautiva, fíjate, que tienes la gente tan cerca que eso te hace hacer otro tipo de interacción con el público. A mí me encanta, me encanta eso. Y luego, pues te escribiste un show que se llama Menopausia. Sí. ¿Te lo escribiste tú? Junto con Oscar Rubí. Ok, les quedó buenísimo. Gracias. Les quedó buenísimo. Le hicimos unas modificaciones ahora, después de la Casa de los Famosos, yo le cambié un par de cosas. Le dimos vuelta a un par de cositas. Pero ese show lo venía yo con idea de hacer desde antes, cuando yo estaba con la peremenopausia. Y entonces por eso se llama La Culpa es de las Hormonas. Porque un día me dijeron, estás hormonal. Y yo les dije, la culpa es de las hormonas. Ok. Y entonces, bueno, porque a las mujeres siempre nos echan la culpa que son las hormonas. Sí. Porque tiene cinco años, ya te dicen que la culpa es de las hormonas. Sí, son las hormonas, sí. Exacto. Desde los cinco años dice, ay no, la niña tiene hormonas. Bueno, el punto es que se iba a hacer antes de la pandemia. La pandemia, la hicimos como dos, tres veces nomás. O sea, como para empezar a calentarlo, empezó la pandemia. Ahí quedó. Y entonces, ahorita saliendo de la Casa de los Famosos, me buscó a Miguel y me empieza a hablar y decirle, vamos a hacer algo que esto quedó. Le cuento que tenía este monólogo y me dijo, vamos a hacerlo ya. Originalmente se llamaba La Culpa es de las Hormonas y él le puso Menopausia, La Culpa es de las Hormonas. Ok. Entonces, el show, mira, primero que nada, yo te decía cuando lo vi, cuando salí de ahí, que tiene tintes de bululú, o sea, que si eres tú hablando de ti, pero aparecen unos personajesos en escena. Uno de ellos es una suegra, creo, ¿no? La suegra. La forma en la que habla la suegra, no sé cómo le haces, que en ese momento dice algo así como, sí, mijito. ¿Qué dice tu suegra que pusiste ahí? Sí, mi reina, estoy muy contenta que te cases. Eso, eso, esa, esa. Pero tiene una sutileza, una gandallez. Es mala la suegra. Es mala la suegra. Es mala. Ahí la veo y de repente estoy viendo a Bárbara en su monólogo y de repente estoy viendo a la suegra. Entonces dije, ah, mira, esto parece un bululú, donde tienes que demostrar o donde tienes que hacer realmente lo que hace una actriz. No nada más, no es solo un stand-up. No, no es un stand-up, de hecho es un monólogo. Hay diferencia de la estructura entre el stand-up y el monólogo. El stand-up son vueltas una atrás de la otra y el monólogo teatral tiene un hilo conductor que va desarrollando una historia, tiene un conflicto, tiene una situación, tiene todos los elementos que tiene una obra de teatro, pero para una sola persona. Sí, pero de todas maneras, o sea, durante el trayecto de ese monólogo van apareciendo, pero hay unos güeyes así, ¿no? Ah, sí, de todo. O sea, esa gente que haces, pero además tienes una cosa más que yo no había detectado con lo corporal. O sea, tú siempre estás como muy, ¿no? Tu excelsa, por ejemplo, que tanto hemos visto, está de pie y siempre está así como, ¿no? Pero lo que tú tienes es que tienes esta capacidad que algunos actores tienen. No sé si es intuición o entrenamiento, pero de pronto voltean a su lado, dicen un texto, voltean a su lado y cuando salen mueven, hacen un algo que indica el movimiento sobre el escenario. Y está, entonces tú lo vas, o sea, te conecta. Y eso en un solo actor, lo he visto en Germán Ortega, por ejemplo, comediante, lo he visto en Germán. Germán es un genio. Lo vi en ti. Gracias. Yo no sabía eso. Pues esas son las cosas que aprendí en la Escuela de Actuación. La Escuela de Actuación en Argentina eran cinco años la carrera de actuación. El primer año teníamos solamente improvisación y luego veíamos los diferentes estilos de teatro. Pero ahí teníamos un montón de materias, dentro de las cuales teníamos expresión corporal y rítmica. Justamente para poder lograr hacer eso en el escenario, uno se necesita apoyar de esas diferentes... Pero no te lo había visto yo nunca. Nunca. Nunca, este monólogo... Soy muy corporal. Es cierto que ya lograron vender como 20 ciudades para presentarlo. Ya, ya. De hecho, el 20 de abril empezamos en Monterrey. 20 de abril en Monterrey. ¿Y después a dónde vas a todos lados? A Piedras Negras, Cuernavaca, Guadalajara. Guadalajara. Ay, tengo una listota. Sí, un montón de ciudades. Ya, gracias a Dios. De hecho, me emocionó mucho, fíjate, porque yo sabía que el tema de la menopausia era un tema que hay a gente que lo saturó y a gente que no. Sí. Hay de todo en esta vida, gracias a Dios. Entonces, yo estaba así como comido. Dije, ay, no, pero Miguel, vamos a ponerle menopausa. Sí, vamos a ponerle menopausa. Órale, va, pongámosle menopausa. Y entonces, sí, yo estaba medio asustada porque dije, pues igual la gente dice no, pero la verdad, la respuesta que está teniendo el público, yo estoy impactada. Todos los jueves se nos llena y nos queda gente afuera. ¿Dónde naciste? En Mar del Plata. Mar del Plata, en Argentina. ¿Por qué te decidiste venir a este páramo de espejos? Qué bonito. Vine a hacer comerciales. Anda. Y terminé de hacer comerciales, llegué en junio del 2000 y en diciembre yo ya me quería ir, bueno, no, perdón, en octubre yo ya me quería ir. Y en noviembre me avisan que me había quedado en el programa de Eugenio el 2 de noviembre, exactamente, el Día de los Muertos. Y ya no me fui. Y en diciembre me quería ir a Argentina para pasar Navidad, pero ya no me fui porque empezábamos a grabar. Y así me quedé, literal, no usé el viaje, el boleto de regreso. Literal, no lo usé. Una de las cosas más duras o mejores que te atropeña un tren es que te lleva para otro lado del que ibas, ¿no? De pronto, ahí iba yo para el súper y estoy en esto, entonces tú ibas para un lado y te atropelló el tren de Eugenio Derbez. Literal. Es lo que me pasó con la Casa de los Famosos también, ¿eh? Me atropelló el tren bala. ¿Cuántos años te quedaste con Derbez? Pues hicimos tres temporadas, fíjate. La primera temporada duró nueve meses hasta que salió al aire, me acuerdo, porque es como un embarazo, nueve meses. Y luego seguimos grabando como un año más. Luego volvimos a hacer una temporada que duró como un año de grabación. Y luego hicimos otra temporada que duró como seis, siete meses. ¿Te das cuenta que en este doloroso parto de la Casa de los Famosos estás finalmente sacudiéndote a Excelsa y poniendo a Bárbara Torres en el lugar? Sí, está chistoso porque todavía hay gente que me sigue diciendo Excelsa y el otro día estaba con mi PR y me dice ¡Tanto lloraste en la Casa de los Famosos para que te sigan diciendo Excelsa! Es que es algo que yo creo que nunca se va a salir, fíjate, Excelsa. Es un personaje aparte que yo amo, adoro. Un día me dijeron que ya había pasado a ser un clásico en México este personaje y me emocionó mucho. Me lo dijo un periodista y me quedé así, me sorprendió. Y la verdad, amo que la gente me diga Excelsa y amo obviamente que la gente me diga Bárbara porque ya me reconocen como Bárbara. ¿Estás casada? Estoy casada. ¿Desde hace cuánto? Desde los 21 estoy de novia, a los 27 me casé. Nos separamos en el medio un tiempo y seguimos casados. Ok. ¿Y tienes hijos? Tengo dos. Dos hijos. Dos hijos hermosos. ¿Y este casamiento ya llegaste casada de Argentina o te casaste? Ya llegué casada de Argentina. ¿Te trajiste al marido? Se vino a ser solo. Él no tenía la obligación de venir. Te siguió, te siguió, mujer empoderada, te siguió el güey. Shakira. Shakira te siguió este señor. ¡Órale! Sí. ¿Y ya tenías hijos en ese entonces? No, no teníamos hijos. ¿Vinieron a procrearlos aquí? Sí, de hecho. ¿Son mexicanos? Son mexicanos, argentinos y españoles. Tienen las tres nacionalidades. Ah, dale, dale, dale. Ok. Tienen las tres nacionalidades para que hagan lo que quieran, para que se vayan donde quieran. Sí. Y para que hagan la manita. Menos de Estados Unidos puede ir a donde sea. No. Sí. Ah, no, Estados Unidos también, porque España sí te deja atrás. Por la española. Y a Canadá también pueden por la española. Sí. Que se vayan donde quieran y se quieren quedar acá, que se queden acá. Bueno, Rusia, pues, Bielorrusia no está padre. Ah, donde quieran, donde quieran. Nacho se quiere quedar acá, Manuel también se quiere quedar acá, no sé quién queda acá, pero si el día de mañana se les ocurre irse a algún lado, pues ahí tienen para hacer. Tienen para hacerlo. Y estás preparando un programa de televisión, es cierto, esto que me enteré. Estoy preparando un programa. Mira, hay un programa de televisión que es, este, es un piloto. Sí. Y supuestamente lo vamos a hacer ahorita, a fines de abril o en mayo. Sí. Ese es un programa de piloto para televisión. Ok. Pero resulta que hay un programa que yo siempre quise hacer, que es de concursos, para que la gente se gane dinero. Ok. Porque siempre viene bien un dinerito. Sí. Entonces me armé con mi equipo de internet y exactamente mañana sale el programa a las 8 de la noche en el Facebook Live y la gente tiene que adivinar cuántas. Mañana 3 de abril. Mañana 3 de abril. Vas a sacar un programa de concursos en Facebook Live. Exactamente. Vamos a empezar con 500 pesitos y vamos a ir viendo cómo se va sumando. De hecho hay un par de marcas ya que están interesadas. Órale. Para que yo pueda regalar cosas. Y entonces la idea es que la gente tiene que adivinar exactamente qué hay. Ya hay un número de teléfono para que la gente se pueda comunicar, para que la gente hable directamente conmigo. Será el número de cuenta que nos tiene que pasar. Vamos a dejar todo registrado porque no tenemos interventor. Entonces vamos a dejar todo registrado para que vea la gente cómo se hace el depósito de ese señor y todo. Y se va a ir acumulando el dinero. O sea, se empieza con 500. Pero si nadie adivina cuánto hay este miércoles, para el miércoles que viene ya va a haber 600. Y así se va a ir subiendo cada vez más. Hasta que tengo una marca patrocinadora que me dé un dinerote o que me dé cosas exactamente para poder regalar. Tú produces. Yo la produzco, sí. Ok. Y sin ninguna televisora. Sin ninguna televisora. Es para mi Facebook Live y es para que la gente se divierta. Porque fíjate, pedí mucho de hacer ese programa. Sí, lo podemos hacer, pero podemos poner a esta otra conductora. No. Bueno, lo podemos hacer, pero ponemos a otra persona contigo. No. Bueno, pero lo que pasa es que si cambiamos este juego, no. Y el otro día, justamente escuchando a Eugenio cuando le entregaron su premio, que dijo todo lo que me costé, todas las locuras, todas las locuras que hice, la gente que no confiaba en mí, todo, dije, claro, ¿por qué no lo voy a hacer yo si yo sí lo quiero hacer? Entonces lo voy a hacer. El de televisión sí sigue en pie. Ese es un piloto. Pero toda la vida soñé con hacer conducción de un programa de concursos. Para mí es lo máximo. Es lo máximo un programa de concursos y conducirlo. Me parece súper divertido. Porque la gente va a divertirse. La gente está ahí para divertirse. O sea, ¿va a ir gente en vivo a esto o va a estar en línea? Ahora va a ser en línea. En línea. Pero la gente me va a llamar para hablar por teléfono y para divertirse y para saber si adivinan o no. Entonces me parece súper divertido eso. Me parece divertísimo estar en contacto con la gente y que la gente hable por teléfono. ¿Te imaginabas que llegaría ese tiempo en el que los medios de producción, de televisión, estuvieran al alcance de todos y también las ventanas? No, fíjate que no. Yo siempre quise producir porque me encanta el tema de la producción. He hecho producciones de teatro, he producido cortometrajes, he hecho producciones de publicidad. Pero así en grande un programa siempre lo quise hacer. No se me dio la posibilidad todavía porque soy de las tercas. Porque siempre digo con esta cara y sin chichi tengo que ser terca, no me queda de otra. Ok, 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 con esta cara y sin chichis, con esta cara y sin, yo pues con esta cara y con chichis, tengo que seguir adelante. Entonces uno tiene que buscarse la forma de hacer las cosas que quiera. Oye, si habemos hombres con chichis. Sí, tienes más que chichis, de hecho, qué triste, esto es puro relleno. O sea, por suerte en televisión sí sigo trabajando y todo, pero no me dan chance de producir. Entonces también lo entiendo porque es una empresa y cada empresa tiene su forma y me parece perfecto, está perfecto. Entonces ahí solamente trabajo de actriz. Pero en esto que yo tengo la posibilidad de producirlo y hacerlo, de armarlo, pues lo voy a armar yo, lo voy a hacer yo, lo estoy haciendo yo junto con Francisco Calvi y yo. Entonces lo estamos haciendo juntos y mañana exactamente es el primer programa a las 8 de la noche en mis Facebook Live. Estupendo. Y menopausia, la culpa es de las hormonas, está en el Teatro Versalles, Versalles 27, Colonia Juárez, Ciudad de México, pero también lo pueden esperar por toda la República Mexicana. Estados Unidos vas a hacernos hoy en Estados Unidos. Estados Unidos estamos viendo justo. De hecho, ahorita saliendo de acá tengo junta con Miguel justamente porque tenemos que ver las fechas de Estados Unidos. Entonces a las personas que nos escuchan en todo Estados Unidos, espérenla, por favor. Que la esperen y que esperen a divertirse, a disfrutar y que esperen. Fíjate, hay una cosa que pasa que me encanta. Van muchas mujeres con sus novios, sus maridos, sus primos, sus papás. Y el otro día me estaba tomando una foto porque termino siempre de dar la función y me gusta tomarme foto con la gente que tiene ganas. Y entonces estaba, luego me aviento más tiempo de las fotos que de la función. Y estaba tomándome una foto con un matrimonio y me dice el señor que me impactó. Me dijo, te juro que me hiciste entender todo lo que pensé que estaba loca ella. Y la señora dijo, ah, viste que no estoy loca. No sabes lo que me impactó eso, René. Porque a veces la gente cree que hacemos comedia y que la comedia es simplemente para reírse. No, tenemos una misión en esta vida que es trascender en las personas. Aunque trascendamos en una ya está hecho. Pero entonces, si yo por medio de la risa puedo hacer que la gente vea y se dé cuenta de cosas que le pasan a su pareja o de cosas que le pasan a ellas mismas. Porque de repente este personaje de Lucía pregunta y dice, ¿Quién es que está acá menopáusica? Que de repente hay 30 menopáusicas. Y entonces van a reírse de lo que les pasa y de lo que somos tan catalogadas las mujeres que estamos en esta época. Porque decir menopausia es sinónimo de mala palabra. Menopausia es decir una grosería. Menopausia es decir, ya no sirves. Es decir, ya no funcionas. ¿Cómo vas a decir que tienes menopausia? La gente a veces, hasta mismo gente pública dice, no, porque estoy con la menopausia. ¿Por qué no puedes decir que estás con la menopausia? O sea, a todas las mujeres, a todas, déjenme informarle que a todas les va a llegar la menopausia. Esa es lo que no pensamos que nos va a llegar. Yo era de las que no pensaba que me iba a llegar. Yo decía, no, a mí no me va a pasar nada. Ay, la menopausia, ay. Ay, Dios, ay. Y acá, el pez por la boca muere. Y los pobres hombres. Nos tienen que aguantar. Nos tienen que aguantar. Nos tienen que aguantar. Nos están interesando, o sea, ¿qué? ¿Pero por qué? Nos tienen que aguantar. ¿Uno, por qué? Porque, ¿para qué dijeron si hace esto? No, es que es uno por qué, ¿verdad, muchachos? Yo no sé a eso, yo sé. Pero también es padre para los hombres entender lo que te pasa. O sea, yo no soy ni feminista, ni machista, ni nada. Pero sí creo que hay momentos que necesitamos del hombre que nos entienda lo que nos está pasando. ¿Y ya acabó la menopausia? Ya estoy de salida, gracias a Dios. Me quedan solamente los bochornos. Pero deja de eso, René. Yo me aventé como cinco años. No te preocupes, porque Susana Alexander me dijo que después de eso viene la tranquilidad. Ya lo sé. Eso me dijo. O sea, que después de eso ya... Yo me estoy dando cuenta que mi carácter está volviendo a ser mi carácter. Estoy otra vez así de que me río de todo, de que no me importa. Estoy mucho más tranquila. Ya me doy cuenta de eso. Muchísimo menos irritable, gracias a Dios. Me siguen todavía los bochornos, que tomo una cosita para los bochornos. Pero sí se te va... Sí se nota, ¿eh? A ver si en la hoja de casting nueva de La Casa de los Famosos no pusieron estudios tal... ¿Tiene menopausia? Para saber si entra o no entra. No, si quieren digo que tengo menopausia y vuelvo a hacerme la loca. Esta vez me hago la loca, pero vas divertida. Bárbara. Menopausia, la culpa es de las hormonas, no se lo pierdan. El programa de Facebook Live de Bárbara Torres, que ya está haciendo lo que tiene que hacer para ser la conductora que siempre ha esperado. Ajá. Y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Renécito, gracias a ti y gracias a toda la gente. Qué divino programa y qué divino lugar. Gracias. Ya saben, escuchen la taquilla en Spotify o donde quiera que escuchen podcast. Me llamo René Franco. Gracias y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.